¿Qué es lo que más extrañas de tu ex? No extrañaría nada de alguien... ...del que me arrepiento ver andaba. ¿Cuándo fue la última vez que miraste NoPo? ¿Por qué sudas, eh? Porque me dio calor esa pregunta, eh. Dinos el nombre de la última persona con la que estuviste. Si tuvieras que eliminar a alguien del Team Badabun actual, ¿a quién sería? Es mejor que me lo hubieras dicho antes de esto. Nunca pensé que fuera necesario decirte. ¿Alguna vez has sido infiel? ¿Por qué aún no me has pedido que seamos novios? Lupita. ¿Por qué te lo vas a tomar? Lamentablemente no va a poder cambiar eso. ¿Verdad o reto? Vamos a empezar con la verdad. Vamos a empezar tranquilos. ¿Sí? Ok. Y dice... ¿Alguna vez has pensado en regresar con tu exnovia? No, no, no es cierto. La verdad es que no había pensado, ni siquiera se me había ocurrido, ni siquiera me había pasado por la mesa. ¿Por qué no? Pues, no sé, es algo que ya como que uno no quiere volver a esa etapa, porque realmente no era ni feliz, no era pues algo que quisiera volver a tomar, ¿sabes cómo? ¿Verdad o reto, Lupita? Verdad. ¿Verdad? Sí, ¿por qué? Ok. ¿Qué es lo que más extrañas de tu ex? Nada. Absolutamente nada. Nada. No extrañaría nada de alguien del que me arrepiento haber andado. Suena muy cruel, ¿eh? Pero sí. ¿Verdad o reto? Reto. Vamos a intentar es un reto. ¿Reto? ¿Seguro? Sí, 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 un reto. No, pues tengo que agarrar un... Ah. ¿Qué me ha hecho? Sí. Ay, a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo lo leo, yo lo leo, yo lo leo, yo lo leo. Y dice... ¡Shot asqueroso! A ver, ¿y yo puedo elegirlo yo? No, no manches, no. ¿Por qué no? No, porque yo sé que... Se iba a elegir el más light, este de sandía con limón. Ay, no, guácala, guácala. ¿Reto o reto, Lupita? ¿Ah? ¿Verdad o reto? ¿Verdad o reto? ¿Verdad? Dinos el nombre de la última persona con la que estuviste. ¿Lo puedo cambiar por un... ¿Shot? Un reto. ¿Un reto? ¿Quieres? No, no, no. ¿Sí? No, no, espera, espera, espera. Pero es que si no te lo tomas es darte un shot. Porque no dijiste reto. No, es reto. No dijiste reto, no. ¿Es reto o shot? ¿Uno de dos? ¿Verdad o reto? ¿Y dice? Y qué tramposa eres, pero dale. A ver, yo lo leo, yo lo leo, yo lo leo. Me toca a mí, me toca a mí, yo lo leo. Publicar algo vergonzoso en Instagram. Una historia, obviamente es una historia, no vas a poner así texto. Públicalo. Es una historia, algo vergonzoso. ¿Qué podrías decir? ¿Que no te has bañado en tres días? No, 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 yo no voy a asumir eso, eh. Ya después decimos que fue por un reto, ya cuando se acabe todo esto. ¿Qué pasa con mi celular? Eso, eso. Ok. Ay, qué vergüenza. A ver. Amigos, pues con la novedad de que llevo tres días sin bañarme, pero les voy a decir una cosa, es que no hay agua aquí ahorita en playas, así que si ustedes son de otra zona donde sí hay agua, mándenme un mensaje porque pues me gustaría bañarme en su bañera, ¿no? Así que pues ya saben, agua. Públicalo, públicalo ya. Se las vas a pagar, ¿eh? Sí, esto, ¿verdad o reto? ¿Verdad? No, ya, es seguro. ¿Verdad? Muy bien. Uy, esta está buena. ¿Cuándo fue la última vez que miraste no post? Así que te hayas metido a ver, a buscar. Que yo haya puesto la página y me metiera ahí. Ah, alrededor de como cuatro meses. ¿Y tú, cuándo fue la última vez que viste no post? Ay, ¿es una pregunta? No, a mí no me salió ahí. Ok, ¿verdad o reto, Lupita? Verdad. No tengo nada que ocultarte, mi amor. Esta está muy buena, ¿eh? A ver. Si tuvieras que eliminar a alguien del timba de algún actual, ¿a quién sería? ¿A quién eliminarías del equipo actual? A... Bueno, eso yo no me lo esperaba. La verdad, no me esperé que fuera esa... Dije Pablo Troncoso. Ay, me siento. ¿En serio? ¿Verdad o reto o shot? ¿Tú bien? Verdad, verdad, porque creo que tenemos que ir igualitos. Cuéntame algo que jamás me has dicho. Algo que tengas ahí oscurito, ¿eh? Pues sí hay algo. ¿Qué? Sí hay algo que nunca pensé que fuera necesario decirte o nunca vi como que... Entonces, sí, el por qué decírtelo, pero antes de conocerte, antes de que nos viéramos la primera vez y antes de que habláramos, Entonces, yo veía todos tus videos. Admito que veía todos tus videos. Mira cómo son las cosas, ahora estamos aquí. Sí, dice, me hacía como que curioso e interesante, decía como que me gustaría conocerte, platicar contigo y ver cómo eras en persona. ¿Me explico? Y pues poco a poco se fue dando eso y fue algo cool. Fue un... ¿Y cómo soy? Eres muy... Muy bueno. ¿Verdad reto? ¿Verdad? ¿Verdad? No. ¿Por qué sudas, eh? Porque me dio calor esa pregunta. ¡Ah! Ahí va. A ver. ¿Qué es lo que menos te gusta de mí? ¿Si hay algo? ¿Si hay algo? No me hubiera gustado decírtelo en un video, pero bueno, lo voy a decir para no tomar beso. No me gusta cuando a veces como cuando te enojas te pones como muy caprichosito y eso no está tan cool. O sea, te sientes y te caprichas y no me hables, no me hables. ¿Y por qué no me lo habrías dicho? Porque... Es mejor que me lo hubieras dicho antes de esto. Lamentablemente no voy a poder cambiar eso. Gracias. Quiero cancelar la pregunta y agarrar un reto. ¿Se puede? Sí, qué bueno, un reto. ¿Por qué? ¿Estaba muy mala o qué? Sí, muy mala. A ver. Yo lo leo, yo lo leo. ¡Ay! Prepárate. Yo no sé qué tiene la vida contra ti. Yo te asqueroso. No manches, no. Para que veas que no soy mala. Yo voy a sacar un papelito. ¡No! Ese estaba más rico. Ese estaba más rico. ¿Verdad o reto? Verdad. Lo siento. Lo siento. La verdad sabe mejor que esto. ¿Alguna vez has sido infiel? No, jamás. En la vida. No me gusta. Sí, me lo imaginé. ¿Verdad o reto? Yo digo que agarrar es un verdad. Verdad. Ya, toca verdad. Sí. No. Bueno, sí. Qué bueno que lo dijiste, ¿eh? Ok. Porque yo quiero saber esto. Ok. Porque aún no me has pedido que seamos novios. Siendo sincero. Es que los tres ya se ven muy malos. ¿Por qué te lo vas a tomar? Porque, pues, hay muchas cosas que, no sé, tendría que decirte antes o conocer. Voy a tomar uno de estos shots porque ya los míos se ven muy asqueros. No, dije... Dijimos verdad. Te lo voy a decir a ti el ratito. Me hubiese gustado que fuera más largo. Tengo muchas cosas guardadas, ¿eh? Que te quiero preguntar. Es que a nosotros no nos hacemos las preguntas. Así que si quieren una segunda parte, pero un verdadero shot. Ok. Pues, déjenos saber en los comentarios porque, pues, ahí te voy a sacar toda la verdad. Y a los shots hasta le ponemos huevos. Los ponemos asquerosos. Pues, bueno, amigos. Así que espero les haya gustado este video, este verdad, shot o retoque. Próximamente vamos a hacer otro. Y para despedirnos, pues, nos vamos a tomar un shot. ¿Va? Salud.